Muchas gracias, compañerita, muchas gracias a ti también. A ver, la voy a hacer bastante corta, amigos míos. Hoy día, como no sucedía hace muchas décadas, todo el planeta Tierra, al menos digamos la humanidad, está pendiendo de un hilo. Estamos todos nerviosos porque quiero que en este momento, amigas, amigos míos, me escuchen muy bien. Puede, digo, puede que la Tercera Guerra Mundial tenga fecha. Ahora, en caso de ser como todo está pintado, podríamos suceder en pocos días más. El inicio al menos de un conflicto que partiría entre las batallas de dos naciones disparándose misiles intercontinentales para luego llegar quizás a generalizarse en una gran cantidad de países más que se suman sintiéndose afectados por estos misiles o derechamente porque quieren apañar con alguna de estas dos naciones en disputa. Las naciones, usted lo conoce, Norteamérica y Norcorea. O quizás debiera decir Donald Trump versus Kim Jong-un. Titular, Simón. Dice ahí, Corea del Norte, elabora plan de ataque a Guam. Ya vamos a explicar todo esto para mediados de agosto. Debemos decir a esta altura que el mundo está completamente dependiente de dos déspotas monarcas que me atrevo a decir están completamente locos. Están deschavetados en una demostración machista personificada en términos caricaturescos de poder. Cada uno se ha encargado hasta ahora de echarse verbalmente la guapiada. El problema es que ya pasaron a la acción. ¿A qué me refiero con esto? Que Corea del Norte dejó sencillamente demandar amenazas y recados a través de su ostracista sistema de comunicación masivo de su país para fabricar y luego hacer ensayos de lanzamientos de misiles que pueden tener ojivas nucleares. Estados Unidos que no se quiso quedar atrás y que hoy en día está regentado por un hombre de lo más impopular que es xenófobo, misógeno y que claramente tiene un odio parido con cualquier cosa que represente una mínima amenaza. Apuntándolo con el dedo y llamándolo terrorista ha decidido convertir a su enemigo número uno a la persona que no solo le quita el sueño sino que me atrevo a decir psicopáticamente lo carga con cierto grado de felicidad porque pareciera que justifica el rol de este presidente norteamericano completamente desaforado y que lo único que pareciera que espera es que alguien le dé una excusa para él pasar a la historia como el hombre que apretó el botón rojo que finalmente podría condenarnos a todos. Maestro, perdón. Esto podríamos decir que mediados de agosto es el martes. Maestro, es la otra semana. Claro. ¿Podríamos estar hablando del inicio de la Tercera Guerra Mundial? Voy a tomar distintos parámetros para calcular eso. Hace un rato, por este mismo canal, estamos hablando respecto a que los grandes líderes ocupan ciencias ocultas. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque a lo largo de la historia han habido grandes profetas, ¿cierto? Siendo el más conocido, Benjamín Solari Parravicini, ¿cierto? Sí. Grande, que está mucho más clarito además porque no tenía la necesidad de ser su brazo. Y su dibujo también. Que más encima era pintor y graficaba a falta de entendimiento de alguna de sus palabras. Ahora, fíjense que muchos de estos profetas, de estos visionarios, marcan y todos parecen estar catedráticamente de acuerdo y quizás hasta la Biblia podría incluso, sobre todo sobre lo evangélico y su lectura escatológica de este libro sagrado, es que una Tercera Guerra Mundial de muchas naciones es algo al parecer inevitable. Y todos hablan de fechas, de cantidad de números de presidentes y todo. Y todo ronda más o menos al panorama en el que nos encontramos ahora. Eso es en lo esotérico. Puede que usted no crea en esto. Vamos entonces a lo concreto. Si yo tengo que citar a este politólogo, le voy a explicar de inmediato. Dentro que la gran cantidad de grandes mentes que existen actualmente en este planeta, se hizo, medio en broma, medio en serio, por cierto, un ranking de las personas más inteligentes, más lúcidas que hay en la Tierra. Y por supuesto salió una vez más el gran Noam Chomsky. Un hombre que tiene una capacidad de lectura respecto a cómo se mueven las masas sociales, cómo son los gustos, el comportamiento frente a Internet, la disipación de intereses en la individualidad, en el colectivo, etcétera, etcétera. Él se tiró dos cosas que coinciden con la profecía, siendo que él no es un hombre que cree en profecía de mucho menos. No es profeta tampoco. Por supuesto, es un politólogo, es un hombre estudioso de las relaciones políticas sociales entre las naciones. ¿Y qué cosa, maestro? Y un filósofo. Él dice que, así como lo veo, a ver, ojo, este hombre nunca se ha equivocado en todo. De hecho, este hombre dijo, ¿quién se postuló a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump? Espérame, espérame. Guau, dijo, ¿qué? Le preguntaron a un presidente, va a ganar. ¿Cómo va a ganar si acaba de presentar quién va a votar por él? Cuando había muy pocas fichas puestas. Donald Trump fue un personaje televisivo, todo lo que ya sabemos. Y el compadre, ¿sabe lo que dice? ¿Sabe lo que dijo? No hace mucho. Yo hasta lo que veo, Donald Trump necesita dos cosas para permanecer. Primero, es muy difícil que él cumpla todo su periodo presidencial. Lo más seguro es que o él renuncie por cosas indebidas que vaya a hacer, o que lo maten, o que tenga algún tipo de atentado, en realidad fue lo que dijo. Y la segunda es, no descarto que él, para poder justificar sus ataques y toda su locura, y de mantener esta idea de que Estados Unidos tiene grandes enemigos allá afuera, es que él, en algún momento, decida inventar un ataque, como nosotros hemos puesto, con respecto al ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, que invente un autoataque, una falsa bandera a Estados Unidos, para irse de hacha, de cabeza, contra alguno de los enemigos que él ha determinado como el eje del mal. Antiguamente eran los rusos. Los rusos son amigos de Donald Trump. Eso es harina a otro costal, pero probablemente porque le saben un par de yayas de él, algo que hizo en un hotel, precisamente en el país de Putin. Pero ahora, su enemigo está claro, es uno solo. Por un lado, los terroristas dicen que hoy día, no se dan cuenta, bajaron mucho el volumen, bajaron el calibre. Después de haber una gran cantidad de atentados, finalmente, él ha puesto todas sus fichas mediáticas en este norcoreano. ¿Por qué? Porque el otro hombre se lo da en bandeja, amenaza a Estados Unidos día por medio. No solo eso, comenzó a hacer toda una estructura para que los colegios de educación básica se repudie antes de partir cada clase, cada día al ir al colegio a Estados Unidos. Y ha contratado sinfónicas para hacer simulaciones de películas en 3D, donde los misiles impactan la Casa Blanca y distintas ciudades de Estados Unidos. Pero también esto parece que es como un poco una lucha de ego. Parece como si son dos gallos que se están enseñando quién puede más. Yo te enseño estos misiles, yo a la semana hago un desfile para mostrarte lo que tengo. Para poder, quien tiene más poder. Parece que está como una lucha y unos intereses, seguramente también por detrás, económicos, de lo que genera nuestra guerra. Usted ha dado en el clavo. Ahora la gran pregunta es, ¿estamos frente al refrán de perro que ladra no muerde? ¿O perro que ya cuando no se le ocurre que más ladrar, indudablemente se va a ver en la obligación de tener que morder? Ok, cuando nosotros explicamos con este titular, donde el líder de Norcorea acabó de decir, ¿saben qué? Tenemos todo listo y preparado, y a mediados de agosto iniciamos nuestro ataque. Ojo, solamente debo citar algunas pocas semanas atrás que Donald Trump dijo, una amenaza más, y yo me preparo para ir a la guerra. Y el Norcorea que dijo, ¿me ha chuncho? No, no, estamos listos. Ok, perfecto, unos tiempos días y vamos a atacar. ¿Quién van a atacar? ¿Estados Unidos? No, ojo, pero algo muy parecido. ¿Saben con qué van a partir? Con la isla de Guam. ¿Qué es Guam? Mira, para que ustedes entiendan. Que en algún momento fue colonia española, y que por eso ahí la gran parte del idioma que se habla es español, digamos, con mucho periodo turístico, existen dos bases militares con asentamiento norteamericano. En el sur hay una base naval, y en el norte una fuerza aérea, que está muy cerquita de Corea, digamos. Es como un emplazamiento en el Atlántico Sur, digamos, más tirado para Asia. Lo tenemos en el mapa. Si no lo sabe, si no lo queda claro, no se vuelva loco googleándolos en nosotros, acá en los que nosotros lo conocemos. Muy bien, hicimos la pega, maestro. Está Hawái entre medio, por supuesto, está Estados Unidos, está en la costa californiana, y a la derecha está Guam, que es lo que hay arriba a la izquierda, Corea del Norte. A ver, quiero que me sigan con el mapa que están viendo. Ya. O sea, cuando tú dices, ¿es cerca? Sí. Es muy cerca. Vamos contigo, a ver. Están a un país de distancia, están como California de México, por así decirlo. Sí, casi igual. Y está a un punto, en línea recta, para desde ahí, si llegaran a tomarse ese lugar, para ir vía Hawái, que es el punto de interés más directo en términos de misiles, que es la costa oeste de Estados Unidos, que es California. Maestro. Parece que es como si fuera una línea de puntos de reportaje. Si ganan la siguiente base, es como pam, pam. Es casi como avanzar en estos juegos de tablero, amigo mío. Y no se equivoca. Maestro, aunque yo me esté adelantando, quizás en su contenido. Maestro, no me extrañaría, porque esto es una mujer inteligente visionaria. No, pero yo le quería preguntar, porque debe haber mucho interés también en las personas de preguntarse esto, de decir, ok, ¿puede un país, un país común y silvestre, entendiendo ya una magnitud de población, digamos, determinada, qué sé yo, que pueda competir bélicamente con Estados Unidos? Solo una. Solo dos. Solo dos. Solo dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Rusia y China. Aún así, claro, aún así, siendo que puede que ellos sean reservados en, obviamente, los datos específicos. Nadie te va a decir exactamente cuántas balas te quedan en la pistola. No, claramente. Pero obviamente se hacen manifestaciones y en el caso de Corea es más evidente, porque yo creo que ellos, porque todos dicen que tienen un poco menos de lo que realmente, ¿cierto? Pero Corea del Norte, yo creo que al revés, dice que tiene un poco más de lo que realmente conserva, porque ellos creen en la milicia. Para que usted entienda, lo hemos hablado en otras oportunidades, Corea del Norte existen, como que es un país, digamos, de ideología socialista-comunista, en realidad, pero ahí el ciudadano de mejor nivel es que es un soldado. Ellos creen en que el milico, el uniformado, el que puede servir como carne de cañón o puede prestar algún servicio en un enfrentamiento bélico, es mucho más comprometido y patriota que alguien que es dueña de casa o alguien que solo trabaja en una oficina. Por ellos, tienen una especie de adoración, no simbólica, sino enfermiza con respecto a la jarba. Desarrollan, tienen armamento lukear, hasta lo que entendemos. Eso ya los vuelve peligrosos. Una bomba nuclear, ustedes vieron ya, solamente las dos que han sido lanzadas en términos con un país como Nagasaki y Hiroshima, que obviamente, no sé si obviamente usted lo supone, que ahora son mucho más avanzadas y esas que fueron las primeras en nivel de destrucción horroroso que marcó la historia de la humanidad para siempre. Y las armas químicas, que tienen por lo visto gas harín. A ellos no les importa nada, porque nosotros entendemos que existe un convenio, porque incluso, aunque suene absurdo, en algo tan monstruoso como son las guerras, existen acuerdos internacionales que se respetan, que no ocupan armas químicas. Solo los terroristas lo hacen muy de vez en cuando. Pero sin embargo, fíjense que usted acaba de dar en el punto. Corea del Norte ha sido acusado mil veces. Tengo unos antecedentes acá que se pueden entregar en términos de alcance de misiles y armas que tienen, que no lo van a poder creer. Y esta vez, no solo lo dicen los norte-coreanos, sino que el espionaje internacional lo ha confirmado. Ellos podrían empezar a atacar con destrucciones biológicas, que es mucho horrorosa. O sea, yo sé que para algunos les va a aparecer una burrada, pero si yo estoy condenado a morir en una guerra, prefiero desaparecer en un segundo, en una explosión, que morirme durante semanas mientras se me revientan los órganos. Salfa, mire, yo te quería preguntar, porque hablamos, por ejemplo, recién mencionamos el concepto bomba nuclear, por ejemplo. Sí. Pero para generar una guerra ya de esta magnitud, de grandes potencias, ¿no es cierto?, donde hay personas, no sé, posiblemente dictadores o personas que tienen gran cargo de poder, necesariamente, Salfa, tiene que haber como grandes armas para tener una gran guerra o puede ser, perdona, escúchame, o puede ser, mira, pon atención con lo que te voy a decir. Le pongo todo mi derecho. Una guerra informática, por ejemplo, maestro, tiene sentido. Maestra, nada, la lucidez la acompaña. Le voy a contestar porque son dos preguntas que están enlazadas pero que tienen respuestas diferentes. A ver. Una guerra mundial, han habido dos, solamente se comprende por el conflicto en donde participan varias naciones, generalmente, dos facciones, aliados, Japón, Alemania, todos los países europeos en bodí, digamos, por las fuerzas nazis, más Estados Unidos que después del ataque a Pearl Harbor decide ir a la guerra. Entonces, se necesitan varias naciones con al menos dos facciones, pueden haber tres y más, de hecho, nunca se ha descartado qué es lo que puede ocurrir ahora porque esto puede que no sea solo Estados Unidos y Norcorea. Si alguien ataca a Norcorea, usted, a ver, usted se encontrará lo siguiente, dicen, ay, no van a atacar porque si ya lo hubieran hecho, porque Estados Unidos puede hablar del mapa a Norcorea. Usted tiene razón y no, porque sí, claro, que lo que acaba de decir su reflexión es lógica, sí, podrían destruir lógica, si tanto les molesta, borre los del mapa total para lo que les importa ya han invadido otros países. No pueden hacer eso porque Corea del Norte está pegado con Corea del Sur y Corea del Sur son aliados y están muy cerca de Japón. O sea, no pueden dañar a Corea del Norte sin dañar a otras personas que están en buena. Claro. Los rusos, los chinos, Japón, los que tienen comercio aliado, o sea, es como que yo me llevo mal con mi vecino, pero mi vecino vive mi bolola, entonces, ¿cómo hago? Exacto. O sea, ese es el problema, no es tan fácil de querer atacar y el problema es que Corea del Norte no se siente amigo vecino de nadie, le da lo mismo todo un carajo. Y lo segundo, si puede ser esto una guerra informática, agradezco su pregunta, porque sí y esto ya ocurrió y Corea del Norte ganó. Ah, Corea del Norte ya ganó esa guerra que generó incluso un discurso al presidente Obama. Le explico si no se acuerda. Hubo una película que hizo Sony Pictures de interview, la entrevista con James Franco donde ellos deciden ir a entrevistar al líder de North Corea y un poco como todos sabemos le dan la pasada y le marchan todas las partes bonitas y cachas que es puro cartón y él termina haciéndose amigo de verdad con el líder de North Corea y al final lo marchan como que él es un fanático de Katy Perry como que es súper sensible y lo ridiculizan y al final hasta lo matan y todo al presidente de North Corea. Los norcoreanos supieron de esta película que no había sido estrenada en ninguna parte estaban anunciando hoy se está haciendo esta película de Calda Patá una comedia de acción. Y dentro del fanatismo los norcoreanos que son terribles. No pasó una semana en donde con informático se metieron a Sony y ojo fue una demostración de poder fue una demostración de poder lograron meterse obviamente en la compañía sacaron la película la colocaron gratis en todo internet a la máxima calidad cosa de que nadie fuese a pagar no se pudo estrenar la película se estrenó poquito pero que él le iba a ver si ya todos la tenían gratis y no solo eso sacaron cuatro películas más de la compañía con la que iban a ganar millones de dólares que obviamente no fueron a cobrar un peso y más encima hackearon durante meses la consola Playstation que es de Sony y quedó la cagada y ojo ahí quedó la cagada porque al hackear el sistema de la consola Playstation fue cuando mira lo que voy a decir dato que no ha sido entregado del todo no ha sido vinculado usted sabe que los terroristas de ISIS se comunican a través de la consola Playstation entre otras cosas claro porque yo puedo jugar en línea yo puedo jugar con la matriz en una distinta comuna o podría él estar en Suiza y yo mientras juego un partido de fútbol así el FIFA en código le estoy hablando y en vez de decirle pásame la balota para meter un gol le puedo decir oye mañana ponemos la bomba aquí y acá entonces quedó la escoba porque en realidad el daño que fue una demostración de poder nomás me dieron cuenta que ellos se pueden meter cuando quieran en cualquier lado totalmente y que dejaron la media patada entonces esa guerra ya fue y ya la ganaron al menos en una guapiedad principal ¿qué es que todo esto China está tan silenciosa? wow ya ¿qué es lo que pasa? China es que esto es el mundo al revés me gustaría a la gente que no es muy asiva a textos sociopolíticos tratar de explicar lo que estamos en una situación tan extraña que yo no sé si esto es inventado la verdad o yo no sé a quién realmente de los países que voy a mencionar el asunto se le fue de las manos pero le voy a explicar en términos económicos en el mundo en el cual vivimos me retiro hacia atrás veo esto desde la luna y que logro entender que hay un problema con las bolsas de valores con las monedas el dólar se ha ido al suelo y ahora alcanza a crecer con las amenazas de guerra porque como hemos dicho y me gustaría que esto lo entendiera quizá usted no le hace mucha lógica pero históricamente siempre ha sido así cuando un país de los poderosos por cierto está en problemas económicos o está en discusión sus gobernantes arman una guerra y que sube no solo el patriotismo sino que industrias específicas que vuelvan a arrenquecer estas naciones la guerra es un buen negocio dicho esto el euro está en el suelo Europa el país digamos uno de los continentes el viejo el viejo continente como se le llama precisamente finalmente han desfalcado gran parte de sus monedas y se encuentran incluso emigrantes de países tan raros como China ok China que es hoy el gran imperio por la fuerza con posibilidades invasoras como hizo con el Tíbet por ejemplo es el país de izquierda más bien armado poderoso en términos políticos donde se permite la piratería con la industria automotriz donde está controlado los nacimientos que las parejas no pueden tener más de dos hijos y ahora con un permiso especial es un control así como aparece en la película de ciencia ficción de autocontrol donde algunos los secuestran venden órganos bueno ese país de izquierda Estados Unidos le debe plata el capitalismo le debe el comunismo plata porque cuando estuvo en la bancarrota tantos años por la manera de tirar dinero y no generar inflaciones por las burbujas inmobiliarias ante otras cosas no quiero entrar mucho ahí porque se pone complicado el asunto pero la verdad es que con una pizarrita en nuestra ocasión se lo explico con Pérez Manzana es que finalmente asumó deuda Estados Unidos con China cuando se había visto eso es como el banco pidiéndole plata al por de cero no es una forma de decirlo pero maestro China es el único país que crece casi al 10% al 10% tú que chas lo que es frutal eso nosotros creemos que será al 3% por ejemplo de Chile nosotros crecemos en la última pasada que lo que me da es como 0,2% una cosa así luego crecen al 10% eso es que te está yendo pero increíble y Estados Unidos así de todas maneras y le debe plata entonces ¿por qué los chinos están tan callados? porque ellos necesitan saber qué pasa a ver esto es parte de las profecías también perdone que salte del esoterismo hasta funciones de carácter más objetivas en términos de análisis social pero ojo China es si bien digamos en parte es cultural respetuoso ustedes saben cuáles son mis debilidades por la cultura oriental me han gustado desde siempre sin embargo China como nación es brava es hasta me hago yo cargo mis palabras puede ser peligroso porque son ellos ojo para que ustedes entiendan el poder que es los únicos que hablan chinos son los chinos ok y sin embargo es el país es el idioma más hablado del mundo por la cantidad que son si uno pregunta oye ¿cuál idioma ha hablado el inglés? no el mandarín en serio porque los chinos se cuantifican en una cantidad mucho más inmensa con todos los dialectos que tienen China necesita tomar palco necesita saber yo estoy cerca de acá de Corea del Norte no son mis amigos los ayudo porque tenemos intereses económicos me sirve el sistema de plan socioeconómico que tienen acá en Norcorea y ahí yo trato siempre con el ojo picado con los japoneses por todo lo que le hicieron en la segunda guerra mundial que de hecho eran considerados como una raza inferior Japón es una islita China es un agua que es muy poderoso Japón pero China es así un pedazo de tierra con todas las tradiciones con miles de años antes de Cristo por ejemplo y entonces ellos quieren ver todo en palco dicen así como ya yo tengo este buen endeudado yo tengo alianza con este país que todos odian finalmente tengo puesta ficha en todas partes y yo veo como se echan la foca pero nadie se puede meter porque yo estoy muy cerca si alguien se mete yo puedo hacerme ayudar yo puedo levantar a Rusia yo puedo activar ciertos países países que todavía están por invadir de parte de Estados Unidos como Irán lo que estoy explicando con esto es que estos países que son tan grandes y se mantienen silenciosos ¿por qué? porque cualquier cosa que pase les compiene porque cualquier cosa que pase ellos pueden cobrar su deuda atacar porque se sienten atacados o hacer alianzas más grandes y decidir como alguna vez hizo Alemania vamos por todo el mundo vamos Putin por ejemplo y vamos y arrasemos con todo y por lo menos quedemos con la mitad del planeta y podrían hacerlo entonces están así y se fabrica todo en China o sea todo se trae desde allá hacia acá entonces la mejor industria para ellos que hay una guerra porque finalmente van a estar entregando servicios a todas las personas aparte que prestan digamos así como era Guam que es un lugar estratégico China también vamos a ver a quién le va a prestar ropa y ellos pueden en el norte prestarle Corea al norte y en el sur a Estados Unidos no están ni ahí Maestro dicen que el que come calladito come doble ¿puede ser que China esté de alguna forma utilizando como un títere como un muñequito un cierto Corea al norte para poder presionarlos en contra de Estados Unidos que sea una estrategia buena y primera de ellos como nación? Es una posibilidad pero así frente porque tu pregunta es profunda porque aquí me gustaría aclarar una cosa a la gente en la casa si vamos a hablar con la realidad la verdad que no podemos ¿saben por qué? porque nosotros solo tenemos la información que nos llega del mundo occidental y tú dices pero ¿cómo? ¿Nor Corea es el que tiene está bloqueado la información que tiene un internet que solo ven cosas de allá? ¡Perfecto! Nosotros también lo que pasa es que nosotros nos hacen creer que tenemos acceso libre a toda la información Snowden Wikileaks nos explican que no y nunca ha sido así o sea cuando tú crees entender algo porque medios informativos periódicos del mundo entero te dicen que la cosa es así compadre pregunta de quiénes son dueños esos periódicos qué empresas tienen finalmente la verdad que a ti te llega la verdad que a ti te explican es la que le corresponde a este lado del mundo hay otras cosas que no se saben y esto yo lo digo con conocimiento de causa yo que he tenido parientes en las guerras de Norteamérica con el Medio Oriente puta la cantidad de chías un agua impresionante y ahora sí que la gente está muy interesada en lo que estamos conversando evidentemente y ya tengo imágenes de los misiles y de todos los lanzamientos que han hecho perfecto vamos a continuar con eso pero tenemos tweet la gente está comentando atrás de las redes sociales con nuestro hashtag y ahí está escribiendo Alfredo dice que miedo a ese la tercera guerra mundial no será como todos piensan los países ya tienen ejército informático y así será dicha guerra gracias por tu comentario que es igual horrorosa que la otra heavy mira ahí está Marcelo Gahete también comenta con nuestro dice estamos en el punto de inicio de un nuevo ciclo dice al igual que inicio del siglo 20 perdón dice plena crisis económica y guerra también dice el 14 y el 19 maestro absolutamente comentarios de la gente tenemos un último tweet también y dice Corea del Norte es una excusa para los efectos de hacer crecer una economía mundial en decadencia el imperio requiere excusas y vuelvo a retomar la idea de que la verdad que no corresponde que no hay muchas más digamos ¿cuáles son las economías que más se benefician con una tercera guerra mundial? principalmente las que las que atacan sabiendo que pueden ganar van a lo seguro digamos en este caso Estados Unidos Estados Unidos le conviene a ver es que aquí es lo que hay que separar cuando uno habla de países ¿saben? yo creo que uno debiera decir uno hace referencia a su gobernante porque por ejemplo si uno habla de Chile yo no sé si están hablando de Camila no sé si están hablando de mí que no tenemos una participación o sea nosotros nos preguntamos si quiere ir o no a la guerra son decisiones gubernamentales estatales entonces cuando uno habla de países habla de sus gobernantes entonces a quién le conviene a Estados Unidos diría pero a cualquier persona no hay personas que van a morir hay familias que van a perder digamos su gente hay algunas empresas que se generan la quiebra solo que hay otras y aquí viene el cuento las mismas de siempre Sahana, Sabelco se echaron grandes cantidades de sumas de dinero y ahí es donde el negocio como todo buen negocio como ellos lo entienden es bueno solo para uno y no tan bueno para otro nosotros la gente buena sabemos que un buen negocio es cuando un buen negocio es para ti y para mí en este caso no es para algunos lo que está claro es que sabiendo todos estos datos no es raro pensar de que estos dos personajes digamos aun siendo distintos no les une un mismo fin común que es el poder y el dinero y solo pueden hacer incluso estas guerras para hacer un limpiado de cara de ellos mismos del país y reactivar lo que dicen todos estos tweets reactivar la economía de ellos mismos es que tú das en el callo Pascual y eso es un cuento terrible porque en realidad es como pasarle a niños mimados con rabieta el poder de controlar naciones que se vuelven peligrosas atención voy al tiro contigo Lama quiero comenzar a mostrar como fue este proceso de bravuconería como todos saben el 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos ya pero lo que voy a mostrar no pasó en Norteamérica pasó en Corea del Norte porque Kim Jong-un eligió esa fecha para decir perfecto mientras ellos ya están celebrando y prendiendo fuego artificial y deseando reventar petardo nosotros mostramos el petardo mayor y vamos a hacer nuestros lanzamientos de nuestros grandes nuevos misiles atención amigos míos así es como ellos celebraron en Norteamérica el 4 de julio diciendo ustedes estén en fiesta nomás porque nosotros estamos así de volar los del mapa mira le cagaron le cagaron su día como pueden ver bueno son gigantones eso eso se llaman Wansong 14 ojo se supone que según los datos esto no es solo en Norteamérica porque en Norteamérica lo que creen hasta cierto punto nomás pero si los espías británicos también japoneses dijeron que alcanzó 2.800 kilómetros de altura eso es importante porque la tierra al tener una forma curva aunque somos que planas obviamente necesita llegar lo más arriba atención viejo es un cohete ¿por qué? porque necesita llegar de un continente a otro ahora ojo esto es bravo porque atravesar a la velocidad que van porque un avión en promedio de velocidad crucero anda como 600 kilómetros por hora más o menos estas cosas llegan de un lado de un continente a otro es cuestión de minutos no se demoran ni siquiera una hora en llegar o sea cuando alguien sabe oye le avisamos a Estados Unidos han disparado un misil contra nosotros es como un tsunami venís 40 minutos patinar porque de ahí bueno o sea ni siquiera valdría la pena agarrar un auto y arrancar por lo mejor abrázate con todos los tuyos y despídete mismo 40 minutos lo que se demoró surcando el cielo 2.800 kilómetros arriba y cayó en el mar y ya voy a llegar hasta acá porque quedó la cagada porque cayó en mar japonés y los japoneses que no tenían nada que ver en el baile y yo epa que pasó acá y le tiraron un misil no maestro lo que pasa es que yo le quería preguntar también por Putin porque ha estado bien callado también no sé si de vacaciones sin polera todas las vacaciones nadando pescando lo pasa bien Putin lo pasa bien no está estresado para nada haciendo judo pero en esta materia maestro Rusia es potencia social no tiene digamos tiene mucho que decir y mucho que hacer en caso de wow me encantaría hacer un programa completo con eso mira la voy a hacer corta porque creo que tu pregunta merita una respuesta bien completita contundente bien maestro esto es lo que entendemos y por qué vamos a creer en esto que voy a decir porque el nombre de quien reveló todo esto es uno de los más connotados espías británicos que obedeció hacer un retiro luego de esta última gran misión cuando Obama estaba en el poder Barack Obama el anterior presidente norteamericano ¿cierto? Donald Trump que lo odiaba y que lo que ha hecho hasta ahora vuelvo a decirle a Pascual es un cabrón chico contra Vieta porque a ti te puede gustar un presidente Obama y Barack Obama nunca me gustó pero hizo casas buenas como el sistema auge para ciertas enfermedades como sistemas de alfabetización hay que reconocerlo y llegó Donald Trump y sabe lo que hizo él ¿qué hizo Obama? oye esto es súper fuerte no me importa sácalo sácale todo el financiamiento no va más pero era una buena idea no me importa lo hizo ese güey lo odia y cuando él fue a hacer negocios a Rusia antes de empezar a presentarse como candidato para la presidencia se juntó con Putin se juntó con otra gente porque el hombre era un empresario antes que presidente importante y supuestamente él pidió la habitación exclusiva de honor que tienen cuando Barack Obama va y lo pone en el mejor hotel según se dice contrató prostitutas de hecho Putin no lo niega y dice en total tenemos las mejores chicas fáciles acá bueno un zorrón así machiste y todo lo demás y se supone que él hizo ciertas aberraciones que llegaron grabadas que incluso llegó con las prostitutas como a mear la cama donde durmió Obama porque es una rabieta de pendejo entonces se supone que toda esa información está en manos de Putin por eso hoy día son tan amigos los rusos de hecho ustedes no se supieron hubo tribunales durante semanas hasta hace muy poco donde tuvieron que echar al jefe del FBI que cuestionó al presidente y mandó echarlo al jefe del FBI y de él hacía uno de los grandes asesores porque ellos decían nosotros necesitamos investigar como somos un país democrático que creen que Rusia alteró las elecciones de Estados Unidos como las alteró que ellos le dijeron Donald Trump tenemos este videíto te pillamos compadre pero no te preocupes no lo vamos a mostrar eso entre otras cosas otros secretos pero de hecho necesitamos que seamos amigos entonces nosotros te vamos a ayudar a ganar las elecciones ¿y cómo te va a ayudar? todo lo que te sabemos lo que pasó acá y todas otras cosas que ni siquiera nosotros sospechamos no las vamos a contar pero las de Hillary Clinton las vamos a pasar todas y ocuparon todos sus sistemas de espionaje para que él pudiera decirle oye y tu correo y tu mail cagazo uno o sea en los debates él se defendía siempre con eso y se supone que Rusia a ver para que usted entienda usted me preguntó por Rusia las elecciones las últimas elecciones norteamericanas que llevaron a la presidencia a Donald Trump las ganó Rusia ¿qué? claro si Rusia puede tener al presidente de Estados Unidos que ellos quieren hueón negocio redondo porque pasan de ser enemigos a un amigo controlado y a mí no me huele compadre porque tenemos vamos a la imagen del alcance del misil de Norte Corea retomamos nuestro tema ya lo vimos que esto estaba pensado para la isla de Huom y que cayó obviamente en mar japonés por favor a ver atención les voy a dar cuáles son los alcances para que ustedes entiendan mira vamos a dejar ahí a ver vemos ahí Corea del Norte en la posición número uno bien luego ahí en el número dos que ahí me van a decir el switch que corresponden los números en el número tres está Australia y o sea mira en realidad lo que te estoy mostrando acá es la cantidad de kilómetros la redonda en un radio y dónde puede caer ok ¿cuánto tenía? cuando yo veo ¿nos saltamos? pero ojo cuando yo veo los 6700 kilómetros y veo el radio hacia el lado de Estados Unidos veo que no le pega o sea no puede lo que entendemos acá lanzar un misil desde Corea del Norte y pegarle a Estados Unidos sin embargo si puede dar obviamente en una parte de Alaska que es lo que están bastante preocupados que es también parte continental de los demás ahora Chile también no tendríamos por qué preocuparnos además que en realidad lo digo a la pasada nomás porque nosotros no estamos en la mirada digamos en la mira perdón de Norcorea pero ojo quiero que me sigan acá aquí estamos viendo el radio de ellos ¿a qué distancia? por ejemplo el máximo como ven el punto 4 son 6.700 kilómetros ¿a cuánto está el punto de costa más próximo de Estados Unidos en la parte oeste de Norcorea a 10.300 kilómetros o sea falta harto igual falta como todo Chile como pedazo para poder llegar pero si es que ellos atacan Guam ¿te acuerdas del mapa anterior que mostré? porque entre Corea del Norte más o menos siguiendo una línea recta y la costa californiana está Guam Hawái Estados Unidos ese que estábamos viendo ahí muchas gracias si yo ataco Guam ¿y por qué ataco Guam? porque Guam es prácticamente de Estados Unidos colonia española todo lo que tú quieras pero hay dos bases militares en esta pequeña elita estratégicamente ubicada en el sur en el norte hay una fuerza aérea completísima y en el norte perdón en el sur hay una base naval y en el norte la fuerza aérea donde hay submarinos barcos todo hoy en día si bien Corea del Norte ha mostrado que sus misiles son tierra aire-tierra fíjense que la gran potencia nuclear de Estados Unidos reside en los transportes por submarinos aquí voy ya lo he demostrado que si logra Corea del Norte tomar Guam ya no están a 10.300 kilómetros de distancia estarían al alcance de los misiles que ellos se han fabricado o sea ahora si usted se viene sumando en el sector porque estamos hablando de esto porque según lo que dijo Estados Unidos es que a la próxima amenaza que haga Corea del Norte o sea hablar nomás nosotros vamos a ir a atacarlo que dijo Corea del Norte se quedó callado dijo perfecto a mediados de agosto estamos hablando de la otra semana amigo nosotros lo atacamos Guam y ya hizo una prueba y ya tiró un misil y cayó cerquita que no sabemos si fue un error que no cayó exactamente ahí porque parece que lo están probando pero más encima cayó en aguas nipones y ellos además de meter susto obviamente los japoneses saltaron y dijeron compadre ¿cómo vamos acá? ¿qué hacemos? o sea ahora Japón contra Corea del Norte también no ya hubo esa guerra entonces viejo está con un nivel de tensión esto en donde dependemos que si estos hueones se levantan con la pata izquierda o no y que un día digan ¿sabes que soñé que tenía que hacer la guerra nomás? y la voy a hacer hueones es es demasiado injusto pero dependemos de dos de dos locos de mierda pero es tan fácil como eso que me levanto con el pie izquierdo y voy y aprieto el botón es tan simple como eso hay mucha gente que los rodea asesores me imagino buena pregunta maestro hay líderes militares que no deben estar de acuerdo con que haya guerra me imagino si estuvieramos hablando si estuvieramos hablando por ejemplo de un país como llamado Chile para tomar una decisión de esa categoría tenés que conseguir todas estas firmas ok o sea no es que de repente el presidente de Chile y así como tenemos claro y para todos claro que tenés que ser una bomba atómica la vamos a tirar necesitas muchos permisos la teoría de la cebolla que usted nos ha dicho maestro que va capa por capa digamos para poder pero eso es Chile Estados Unidos no no el presidente tiene la facultad de decir asesores tiene sin lugar a duda de hecho aquí yo tengo una gran duda que yo no sé si este weón o no le hace caso a sus asesores o todo lo que dice le dicen que lo dice porque aquí no entiendo nada porque realmente se manda caca pero bueno ya supongamos que no es un payaso supongamos que él realmente se hace cargo de sus palabras es brígido porque el Estados Unidos puede hacer la hueá que se le pare en cana cuando quiera si se le ocurre en un segundo hacerlo lo apetre y Corea del Norte ni hablar porque él como ustedes saben la forma de gobierno que ellos tienen es como de carácter casi divino o sea el presidente real de Corea del Norte es el abuelo del actual regente de Kim Jong-un y y dónde está él se murió pero y cómo y cómo sigue siendo presidente porque es presidente porque desde el cielo estaba dirigiendo no bueno te pasaste y ahora este buen si quiere el que manda decir solo se pueden permitir estos cortes de cabello entonces él si un día dice si que ataquemos nomás nadie le puede decir nada lo van a atacar la gente sigue comentando atrás de las redes sociales digamos con Pascual son preguntas también que tiene la gente está caro le dice estamos en plena segunda guerra fría o la primera nunca se acabó maestro una buena pregunta que nos hace caro la gente grande dice a Chile le beneficiaría un hecho de carácter bélico por el aumento en la demanda de cobre mira la gente está bien hay cosas de la minería que suben sobre todo los sistemas de comunicación si hay una guerra informática y si Corea del Norte gana podría utilizar los misiles de Estados Unidos en su propia contra Skynet ahí hay una muy buena pregunta se supone que hasta lo que entendemos los misiles intercontinentales norteamericanos se necesitan cuatro personas para activarlos con códigos más un permiso y dos manual o sea es muy difícil hackearlo pero no imposible si llegan a tener una espía bueno en realidad tendría que ser la verdad muy muy difícil pero pero ni falta que hace lo que pasa es que lo que hay que entender es que un solo Gil con una bomba atómica como las antiguas las del 45 donde caiga no va a destruir un país entero pero para que ustedes entiendan mira para que ustedes descubran más o menos cantidad de kilómetros si una bomba atómica ya mira quiero que esto lo graben para que entiendan de que estamos hablando una bomba atómica como lanzada en Hiroshima si cae en la moneda cierto en el palacio de gobierno de acá en Santiago región metropolitana de Chile kilómetro lo que queda todo destruido cuando digo todo destruido es que no queda nada vivo nada parado es más o menos entre la estación central y la plaza Italia no queda nada bien o sea no hay nada ahí es un hoyo no y de ahí hacia Tobalaba y más abajo hacia Pajaritos ponte tú más abajo incluso hay una afectación de radiación para todas las personas que se van a morir en las próximas dos semanas a través de mutaciones cánceres terribles y todo lo demás y de un poco más hacia afuera enfermedades también letales que se van a comenzar a revelar en las próximas generaciones de los hijos de las personas afectadas eso es una bomba acabo de decir la lanzada en Hiroshima como son las actuales bombas más o menos entre 50 y 70 veces más poderosas que la que acabo de mencionar o sea bueno estamos hablando de otro nivel equivalente a Chernobyl así como nube tóxica y todo lo que todo lo que conlleva un ataque nuclear maestro nube tóxica todo lo que conlleva como Chernobyl un poco que la nube tapó en gran parte de Europa en un minuto y provocó muchos problemas de agua porque eso no se va eso comienza a distenderse pero es como pero queda encerrado no sale al espacio ok atención queremos quiero hacer referencia ya que hemos estado tocando el tema de que armas tienes uno y otro respecto al informe que se hizo según la inteligencia de Estados Unidos de con quien están tratando hay que tenerle miedo a las armas nucleares de Corea del Norte tiene de hecho las puede utilizar algunos que dicen que son de utilidad o realmente ojo si es que llegan a conquistar Juan porque ahí están a tiro de alcance de la costa oeste norteamericana o u otros países como Japón que ya se vio afectado atención esto lo tenemos de parte de la agencia inteligencia de la defensa día de Estados Unidos la comunidad de inteligencia evalúa que Corea del Norte ha producido armas nucleares o sea es un hecho es real ya pero ojo ya me voy a tener ahí porque quiero agregar algo personal para envío mediante misiles balísticos que ya los vimos cierto han hecho la prueba del 4 de julio que incluyen la categoría de misiles intercontinentales se llaman intercontinentales pues son capaces de pasar de un continente a otro o sea cruzar aquí hay que tener ojo Estados Unidos dice que ellos tienen armas nucleares también no olvidemos que decían que en Oriente Medio tenían armas de destrucción masiva no necesariamente nucleares y bastó eso con la excusa de ir a atacarlos e invadirlos ¿cuántas encontraron? ninguna ¿por qué? porque no hay nunca hubo Corea del Norte ahora preguntémonos ¿pueden desarrollar esto? sí porque antes de las guerras entre las propias Coreas divididas la cantidad de científicos y genios como informáticos que ya probaron su poderío pueden desarrollar después de el ¿cómo se llama? del enriquecimiento de uranio y u otras armas similares podrían haber desarrollado absolutamente sí ¿cuántas tienen? no sé cuál nivel de adquisición de esos elementos transuránicos radioactivos pueden alcanzar pero si tienen una ya le acabo de explicar lo que una puede hacer que es más que suficiente que es destruir gran parte de una ciudad grande son muchos los cientos de miles de personas que morirían en un segundo de una manera atroz y con el paso de los años sus hijos y nietos sufrirían las consecuencias los recursos el agua la tierra todos los vegetales los años que pasarían para limpiarse la tierra es como una cuarentena que no dura 40 días que dura muchos años digamos entonces vamos un poco tomando decisiones ¿tienen armamento nuclear? ellos dicen que sí el ciencio de inteligencia de Estados Unidos dice que sí y si uno se lo asume y le arresta porque no habría nunca en realidad por qué creerle demasiado uno a otro sí tiene no sé si es mucho pero ya solo más son el punto de que basta con una para decir compadre eres peligroso además que ellos como que se abanderan un poco siempre como que lo muestran todo el tiempo hacen desfiles como que de sus armamentos celebran por ejemplo las muertes de su gente que ha estado en los antepasados y que finalmente generación tras generación lo reflejan a través de una celebración en donde hacen un desfile eterno es que hacen algo que es mucho más ridículo solo si es que es posible en el switch me gustaría pedirles lo siguiente que dentro de las distintas celebraciones que hacen como cada dos semanas se ve el presidente de Norcorea parado y con una sinfónica y atrás como si fuera la banda sonora de una película y atrás en una pantalla de cine muestran imágenes que ellos como una película generaron en 3D con efectos especiales donde salen los misiles de Corea y salen caberraja destruyendo la Casa Blanca Nueva York o sea ahí son los programas y los programas y los programas gente del kinder así como y todo eso que se mueren o sea es terrible sería bueno les pido nomás si lo podemos mostrar a través de nuestro querido PC Web porque o sea quiero que entiendan de que hay países que consideran enemigo a otro Donald Trump dice no voy a aguantar nada y mando a hacer un muro y te lo hago pero para que entiendan el nivel de este compadre que está saliendo en pantalla él hace celebraciones hace carnavales en donde las representaciones teatrales cinematográficas muestran a Estados Unidos explotando con misiles de bombas atómicas eso es enfermo es perverso y quitar y quitar el odio pero pero ya un nivel tremendo porque tú podías hablar de patriotismo y podías decir así como que nos quitaron tal cosa van a ver pero lo otro es como eso que se mueran los niños y mujer eso es de psicópatas es que tenemos todos claro que hoy día hay un conflicto pero por lo menos yo no me acuerdo por qué empezó el conflicto de dónde viene el odio de dónde nos hizo este odio parido entre Corea y Estados Unidos muy fácil lo que pasa es que Corea del Norte como facción de carácter militar de ultraizquierda considera que Estados Unidos es una representación enemiga per se por su forma de pensar así como el Islam considera que la máxima representación del pecado está en los países más liberales de Europa como Inglaterra Alemania por ejemplo y por supuesto Estados Unidos que representa ojo porque no entiendo en términos religiosos pero no representa el infierno mismo es el diablo en el caso del Islam es Dios Alá está con nosotros o sea perdón no estoy hablando obviamente de la religión estoy hablando de los terroristas extremos ellos dicen ellos son el demonio y por lo tanto nosotros estamos haciendo la obra de Dios al matarlo y a quienes a todos niños por supuesto y las mujeres por supuesto de lo mismo ellos se vuelvan de la religión o sea tú yo todos los que estamos acá nosotros somos demonios pero demonios que Dios estaría contento si ellos como fieles nos matan apenas puedan y ellos se sacrifican también por supuesto eso es el Islam en el caso de Corea del Norte obviamente tiene que ver por las diferencias de bloqueo económico que generan es como que Estados Unidos es un enemigo claro lo obliga a mantenerse encerrado en cierta manera por mucho que sea una decisión por este tipo de regencia administrativa divina de estos presidentes eternos que tienen que pasó del abuelo a su hijo y luego a su niño que es el actual regente son dinastías pero ni siquiera son como reyes los gallos son como gobernantes como que ellos no son seres humanos son un poquito más que humanos son dictadores divinos pero dictadores divinos el abuelo en el cielo sigue dando los juros no estoy seguro pero no le gusta el básquetbol no llevaron a Dennis Rothman a Corea no le gusta la cultura de linda como a la hamburguesa Kim Jong-un se crió y fue educado en países que estuvo en Suiza y en Inglaterra porque él estudió él es fanático de la NBA claro porque ellos obviamente con el poderío con la cantidad de millones que tiene claro para ellos son todos iguales excepto como siempre hace así son todos iguales pero algunos son más iguales que otros y él tiene millones tiene colecciones como de dos mil autos de lujo tiene que ver maestro con que él estudió afuera entonces él de alguna forma le agarró el gustito claro y de hecho en la universidad hay testimonio en donde le preguntan a sus ex compañeros le preguntan a sus ex compañeros que hoy en día pueden dar testimonios de cómo era Kim por ejemplo en una sala de clase y le preguntan y dice era de lo más normal como que de hecho intentaba ser una persona más entonces nunca se dio esta personalidad tan controversia él es súper joven ahora tomando el punto él es fanático del básquetbol del básquetbol y por eso a él ha invitado Dennis Rothman a este gran másquebolista a la NBA y taquillea con él por eso la película de la entrevista bromeaban así como que tenía pero anda que él diga que no va a ir a verlo porque tiene que ir se la mandó a llamar le gusta cierta música pop también y taille a alguien que viene de los demonios hay un dogma porque están piteados porque tienen un nivel de contradicción realmente absurda porque el máximo enemigo de Estados Unidos finalmente en gran parte admira su cultura porque es más entretenida por eso te digo que en cierto modo los dos se parecen los dos se parecen en cierto modo es que muy buen punto son dos caras de la misma puta moneda simplemente quiero decir que frente a lo que acaba de decir respecto al servicio de inteligencia que tiene armamento nuclear Corea del Norte finalmente fue cuando pronuncia su famosa última palabra de Donald Trump cuando dice nosotros si es que ellos siguen amenazando cosa que hicieron estamos listos y preparados con nuestro programa armamentístico y Estados Unidos responderá con fuego y furia y ahí quedó la cagada en la economía ya se lo voy a explicar ya maestro ya usted nos va a explicar inmediatamente yo le he explicado que la guerra es un muy buen negocio a ver entendamos esto saca del hoyo económico o saca de la depresión patriótica a pueblos enteros ojo Alemania perdió la guerra y hoy día después de la segunda guerra me refiero por Hitler pero hoy día es una tremenda potencia porque obligó a una especie de compensación pasional patriótica donde los alemanes decidieron trabajar horas gratis después de cada jornada para volver a levantar su país y sin que se dieran cuenta en pocos años ya habían obviamente superado digamos todas las pérdidas y bueno Alemania es Alemania no tengo que explicar lo que son la industria de los armamentos es lo que más ropa hierro todo lo que tiene que ver con construcción de armas con sistemas de blindaje ropaje engranajes sistemas de fusiles para automóviles tanques eso es lo que mueve más bueno se genera mucho alevoso no claro no es una cosa monstruosa realmente exagerada no hay mucha tecnología lamentablemente la guerra también trae avances tecnológicos drones militares y cada uno cuesta plata vuelvo a leer lo que dice Donald Trump le acabo de explicar recién que la la guerra perdón levantan naciones que están en el suelo o sus gobernantes cuestionados dice él sigue molestando a Norcorea Donald Trump dice ningún problema nosotros estamos listos y preparados hace un par de días ustedes acordarán mandó unos aviones ahí a sobrevolar cuando decían padre a la próxima te tiro los aviones y me voy con todo con nuestra super bomba y vamos a responder palabras textuales de aquí en adelante de Donald Trump con fuego y furia tenemos titular Donald Trump amenazó con un ataque nuclear a Norcorea y advirtió que se arriesgan a la destrucción ya esto es lo más fuerte que le he dicho o sea lo que le mandó a decir es que una palabra más y el problema que después que dijo eso ha dicho un par de palabras más entonces así que se rompe una palabra más y los vamos a destruir los van a borrar del mapa yo ya le expliqué que eso no es tan fácil no lo han hecho antes porque está Corea del Sur si es un solo país que está dividido arbitrariamente con ni siquiera una muralla si digamos hay una distancia absurda entre el militar 1 que es simbólico nomás que custodia este lado de Corea del Sur y al frente Corea del Norte ok pero finalmente no pasa nada ahora como Corea del Norte y Kim Jong-un dijo ok perfecto entonces nosotros vamos a seguir con nuestras pruebas nucleares y no me importa donde caigan si caigan en Japón no importa nada es somos nosotros contra todos ustedes chinos rusos estados unidos no importa nada que es lo que pasó ahí atención finalmente se entendió que para llegar el misil desde Corea del Norte hasta Guam que sería el lugar más pronto cierto que está medio camino entre Hawái y la costa oeste California Los Ángeles en Estados Unidos Hollywood ok se demoraría 20 minutos lo que es un escándalo porque en el momento que ellos aprietan el botón sale el misil dos minutos un minuto en que la gente descubre oye viene un misil en camino tenés 20 minutos en realidad yo no sé para qué yo insisto para qué para abrazar a tu gente porque que vaya a arrancar se da lo mismo que eso vaya un auto y le metáis pedala a fondo que horror da un poquito lo mismo en 20 minutos no vais a avanzar tanto como para escapar de esto ok 20 minutos antes de llegar al impacto que pasó que por estas decisiones ahí estamos viendo parte de los kilometrajes del alcance siendo 6700 lo máximo hasta ahora todas estas decisiones tomadas por Kim Jong-un gestó que la ONU que hasta ahora no se había metido mucho decidió ojo esta vaga yo no sé si es mejor o peor decidió sancionar económicamente ahora recién a Norcorea prohibiéndole la exportación y la inversión al país porque Estados Unidos obviamente perdón Corea del Norte igual vende y compra cosas no hay un país tan autosustentable o sea perdón para tener armas nucleares tendría que ser super autosustentable tendría que ser del porte de Rusia tendrían que tener todo digamos pero peor entonces y le acaban de hacer un bloqueo le acaban de hacer un bloqueo o sea Norcorea o sea que lo que pasaban es un aprieto como en algún momento hicieron con Cuba en el momento que ellos sientan que les casea algo van a irse con todo o sea y están forzando una situación está complicado y usted me preguntaba ¿Chino está callado? sí pero en esta pasada y aquí es donde la cosa se pone rara porque yo no sé qué crees yo no sé si los chinos digamos tienen claro cuál es la siguiente movida y están esperando lo peor porque China dijo ¿qué dijo la ONU? que van a bloquear a Norcorea dile que nosotros también atención con esta gráfica vuelta a la coja vamos Timón dice ahí Kim Jong-un se enojó porque China tras dejar atrás su credo le habla a los chinos su conciencia y obligaciones deberían sentir vergüenza ante la conciencia del mundo reflexionar profundamente sobre sus errores ante la severa corte de la historia y de la humanidad y pagar caro por ello porque siendo que China y Rusia han sido los grandes apoyos por el sistema digamos de gobierno que tienen en esta pasada cuando la ONU dijo oye los vamos a cortar digamos por un rato la exportación e importación en este país por estas amenazas y además que ya no pasaron amenazas están probando misiles nucleares que lo están tirando con dirección a Estados Unidos o a Guam para ver si llegan para empezar a tirar a más nucleares en algún momento pero al principio son solo misiles pero ultra destructivos entonces ¿qué dijo China y Rusia? se miraron yo creo dijeron este bus se nos arrancó para nosotros era un loco útil como tú decías es un tipo maniático pero que no sirve no podemos manipular porque tenemos un perro rabioso que si Estados Unidos se acerca le soltamos la cadena a este pitbull ok pero cuando están con esta y atacando a Japón no que esa era la idea pero cayó el misil cerca de ellos de repente dijeron yo no sé cómo tienen calculado yo pero dijeron ya nosotros nos unimos al bloqueo y en este momento imagínense cómo está Norte Corea compadre igual tengo mi aliado y muere Estados Unidos sí o no amigos rusos sí sí y los chinos Estados Unidos a la mierda a la mierda y hoy día le acaban de dar la espalda este bueno de imagínate con lo loco que es sí no es un tipo no es un tipo maduro que se va a dormir así ya yo soy gobernante y yo vuelo por mi pueblo este bueno de darse vuelta hueón así hueón hueón no se que no considera el sueño está en su peor momento y cuando alguien de esta característica está en su peor momento a la buena de Dios es como cuando acorralas a una rata te puede atacar de hecho perdón esto ojo atención con esto puede ser una estrategia para ver un poquito qué es lo que está pasando con la bolsa a nivel mundial en esta crisis económica qué país se le está afectando todo esto vamos a hablar al regreso una pequeña pausa ya regresamos qué pasa con Chile qué pasa con nuestro país qué pasa con Chile